Tenemos mucha confianza en Dios, tenemos la seguridad de que cuando los justos claman el Señor escucha, tenemos la certeza de que nuestra vida está escondida en la mano del Señor y Él, lo que Él permite, ya sabemos, ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En sí nos duele porque algunos esperaban otra respuesta y de pronto la respuesta que vino no fue la apropiada o la que se esperaba. Pero no se te olvide que esto lo dirige el Señor y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Él sabe cómo hacer las cosas, no tenemos que aconsejarle, no tenemos que orientarlo. Él es el que nos aconseja, Él es el que nos orienta. Nunca me había sentido tan cerca de ti, eso me da alegría y a la vez me da temor. Donde estás locura estoy, con tu resplandor, no hay razones para nada. Tú eres mi única razón, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, Eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran, yo soy rey. Señor de los señores, tú eres todo en mí, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, amén. Él es Dios, cuya adoración es exclusiva, amén. Saludamos a los hermanos del Paraguay, a los hermanos de México. Dios les bendiga, hermanos míos, estamos orando, orando, por esas necesidades de primera mano de Dios. Y esta mañana vamos a orar por esas situaciones que se presentan en familia, con el sobrino, con la sobrina, con el hijo, con la hija, esposo con esposa, esposa con esposo. Y a veces el esposo no sabe qué hacer, la esposa tampoco. Y ya parece que se va a cerrar una página. Pero ese cierre no tiene un aroma agradable y parece que es como esa intervención del adversario a querer destruir los asuntos de casa. Y entonces se levanta un clamor, ya sea de parte del esposo, ya sea de la esposa o de los hijos. Y la atmósfera se torna distinta porque cuando Dios hace presencia, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Aleluya, ese Dios que es luz, alumbra, ¿verdad? La luz en las tinieblas, resplandece, es decir, despeja el área. Los espíritus de confusión se van y la persona sobriamente analiza las cosas. Hermana mía, si ves que tu esposo se queda como en una pausa, es que ya Dios empezó a orar. Porque cuando la persona queda en esa pausa está meditando, dice, pero, ¿yo qué estaba pensando? Como el ave cuando está en el lazo y logra a última instancia escapar del lazo, cuando ella levanta el vuelo y se da cuenta del riesgo en que estuvo. Dios, me escapé de puro milagro. Entonces, si notas que tu esposo se queda en una pausa, descaloquetecito, sigue clamando, sigue clamando. Esposa, sigue clamando. Esposo, sigue clamando. Hijos e hijas, sigamos clamando. Permitamos que el Espíritu Santo complete el trabajo que está haciendo ahí, ahí en la vida de cada uno. Aleluya, aleluya.